En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentan la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, zurda y mortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar En cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A la boca que debutó, parado, parado La voz se fue aquí en Corión, parado, parado Sueño tenía estrellas llenas de goles y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Centro alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo